En esta etapa del viaje, ingresamos a la represa Juve, un verdadero hito de construcción en su época. En sus inicios, la ruta 66 cruzaba por el vertedero de la represa. Ahora esta vía solo se utiliza como paseo turístico. La nueva ruta atraviesa unos metros con su impresionante viaducto. Esta represa se construyó en 1936, dos años antes de lo previsto. Su creación no solo ayudaría con la generación eléctrica, sino que regularía el agua que en épocas de verano llegaba en gran cantidad por el descongelamiento de la nieve. Así, permitiría un uso más controlado para sembrados y suministros para Los Ángeles y comunidades al sur de California. Más adelante por la ruta 66 encontraríamos el primer pueblo representativo de esta vida llamado Güña. Se destaca por ser el más comercial de la parte de hoy, pues se encuentra entre Las Vegas y el Gran Cañón. Para nosotros, la 66 todavía debía esperar. En este punto deberíamos acelerar para llegar a nuestro estilo. Otro de los grandes parques de Estados Unidos es el Gran Cañón y no se queda corto en su adjetivo de Gran Cañón. La verdad, impresiona ver la inmensidad de esta formación. Algo que no habíamos mencionado en esta etapa es la magnífica infraestructura y logística que tienen estos sitios. La forma de recorrerlos los hace muy accesibles, sin que se sienta el agobio causado por la cantidad de turistas que la visitan. Se puede realizar un paseo tranquilo, lo que resulta aún más cautivador. Adicional a los miradores principales, a lo largo de la carretera hay otros miradores pequeños que permiten ver el cañón desde varios puntos. Una de las características del cañón que salta a la vista es su color rojizo que revelan millones de años de historia geológica. Esta formación tiene una extensión de 365 kilómetros. Aunque tenemos una premisa de no viajar de noche, era inevitable ya que nos capturó la belleza del Gran Cañón y por eso conduciríamos unas horas en la oscuridad para llegar a Pace. Allí encontraríamos un excelente sitio para descansar, ya que está ubicado estratégicamente y se prueba de acceder a muchos lugares interesantes a tan solo unos minutos. Por eso los beneficios son muchos, como por ejemplo, tiene un beneficio de que es el desayuno, que va incluido con su reservación. Aquí del Horcio está a 10 minutos, del Antilope Cañón está a otros 10 minutos, lo que es el Gran Caño, parte norte, estamos como a unos 1 hora 15 minutos. El mirador está aquí abajito, está como en unos caminando 5 minutos. ¿Y la represa? En la represa estamos como hablando de 10 minutos caminando. Sí, súper, súper bonito. Definitivamente el Home to Suite es una excelente opción para pasar unos días, ya que cuenta con cómodas habitaciones y la atención del personal del hotel lo hacen más especial. Daniel no solo nos atendería como unos reyes, sino que nos enseñaría un fenómeno natural que se da pocas veces en esta zona. La represa Glen, que generalmente cubre esta área del Long Rock, se encontraba por debajo de su nivel, por lo que permitió que floreciera todo el campo. Desde el Home to Suite también partiríamos a visitar el Cañón del Antílope. Una recomendación es realizar la reservación con anticipación para hacer el recorrido, ya que en ocasiones es difícil conseguir el acceso. Esta reserva está administrada por la comunidad de los indios navajos. El recorrido se realiza solo en sus vehículos y por temas internos es prohibido realizar filmaciones dentro del cañón. Solo se puede realizar fotos. Las paredes del cañón parecen pulidas cuidadosamente por artesanos, pero la realidad es que tienen periodos donde el agua hace la magia de delinear los trazos que conducen hacia su interior. Esta área es cuidadosamente vigilada ya que se presentan inundaciones y desgraciadamente, años atrás se presentó la muerte de un grupo de turistas. El hotel cuenta con agradables espacios como piscina y gimnasio. A 10 minutos del hotel se encuentra la famosa curva de la herradura. En realidad este punto es el que nos trajo hasta Pace. Aquí es donde se cierra el gran cañón en una curva formando una U. Aunque en los videos y fotos parece que estuviéramos usando un lente gran angular, la verdad es que el sitio produce ese efecto, dando una visión de gran amplitud. También se puede caminar por las orillas de los acantilados, asegurando que desde cualquier parte se puede tener una excelente foto. Vinimos a ver la puesta del sol y el gran cañón está abajo. Estamos aquí tan bello. Es hermoso, tanto de día como de noche. Se lo recomendamos. Como nos había comentado Daniel, a unos cuantos metros del hotel se encuentra el mirador de la represa, donde también se puede observar el atardecer. Aquí nos sorprendería a un artista con su melodía que acompañaba al sol en su camino al horizonte. Gracias. 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 Gracias.